¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta semana me vuelvo loca y os voy a enseñar a aplicar técnicas de cuidado de uñas a nuestra bisutería. Sí, sí, de uñas. Vamos a hacer nuestros propios avalorios con flores. Bueno, yo pongo flores pero tú puedes investigar y hacer otros diseños. Ya sabes que a mí pues las flores me chiflan. Como ves las vamos a poder aplicar en anillos, pendientes, colgantes, pulseras, todo aquello que se nos ocurra y donde podamos colgar estas preciosísimas bolitas. Y es muy fácil, ¿no te lo crees? ¡Pues vamos a por ello! Tienes que conseguir un engarce y gel para uñas. Mete la parte plana del engarce en el gel hasta que consigas una bolita y vas a sumergir esto en purpurina del color que más te guste. Y ahora sí necesitas una lámpara de estas para secar uñas pero no te preocupes yo compré esta en Amazon por 5€. Es muy barata. Y tienes que secar la bolita dándole vueltas como estoy haciendo. Cuando lo tengas le das otra vuelta en el gel para hacerlo un poquito más grande. Y fíjate, como te sale un poquito así como medio chulo por arriba tenemos que conseguir una bola y para ello pues tienes que ir moviéndolo de manera que el gel se vaya distribuyendo y se vaya haciendo una bola. No es tan difícil, en realidad se hace solo pero bueno tienes que tener un poquito de paciencia. Y cuando ya esté redondito lo vuelves a poner en la máquina. Tienes que seguir dándole vueltas porque si no se va a estropear, a mí me pasó, así que no paráis de darle vueltas. Y bueno este gel aunque esté seco se queda pegajoso, parece que no lo está pero sí lo está. Y para quitar esa pegosidad vamos a usar o bien alcohol o un quita esmalte sin acetona. Con un trapito mojado en cualquiera de esas dos cosas lo limpias y verás que se quita la pegosidad de la bola. Coge un pinta uñas normal, el que más te guste y con paciencia y un pincelito pequeñito le vas a pintar los pétalos. Los puedes hacer alargados y te saldrá una flor normal o los puedes hacer más redondeados y largos para que te salga una rosa. Esto ves probando y hasta que salga a tu gusto. Importante, cuando el pinta uñas esté muy muy seco ya lo podemos volver a meter en el gel. Lo metes, das unas vueltecitas para que se cubra bien y lo sacas. Como siempre nos saldrá un poquito deformado pero bueno, lo vas moviendo hasta que se convierta en una bola. Y cuando ya sea completamente redondito lo podemos volver a meter en nuestra lámpara. Vete dándole vueltas, recuerda que si no se te va a deformar. Le volvemos a dar con alcohol o con acetona, así para quitarle la pegosidad y le podemos volver a pintar los pétalos. Cuando esté completamente seco, otra vez al gel de uñas. Y como siempre pues te saldrá con forma de pera pero no pasa nada, lo vamos moviendo hasta que se nos coloque el gel en su sitio y se nos haga la bolita. Le volvemos a dar lámpara. Te recuerdo, es muy importante que siempre estés moviendo de forma redondeada, haciendo girar eso en tus dedos para que no se te deforme porque si no te va a salir un churro que no veas. Y como siempre después de la lámpara viene darle con el alcohol o con el quitasmalte sin acetona antes de volver a pintar los pétalos. Tú puedes hacer la flor tan grande como quieras, dependiendo del proyecto que tengas. Por ejemplo, para un anillo lo suyo sería hacer una flor muy grande con muchos pétalos. Pero para unos pendientes quizás deberías hacer unas flores más pequeñas. Y otra cosa muy importante es que estés muy segura siempre de que ese gel se va secando correctamente. Yo por ejemplo para hacer el vídeo con esta roja quizás no lo dejé suficiente, por eso de que estaba grabando y no tenía mucho tiempo de luz. Entonces la flor como que me ha quedado un poquito más opaca que las otras y yo creo que es porque no lo he secado bien. También puede ser que mi gel es barato, no me he gastado mucho dinero para probar, pero bueno, asegúrate bien de eso. Y cuando estés satisfecho con el tamaño, yo lo que he hecho ha sido darle un baño de resina UV porque me parece que así queda mejor. Tú le puedes poner si quieres algo de pinta uñas transparente porque es lo que va a dar claridad a tu bola. Yo he elegido la resina porque me parece maravillosa y además porque se me seca rápido en la lámpara y no me deja marcas de brochazos, pero es cosa tuya. Si te ha gustado el vídeo déjame un super like, suscríbete si no lo has hecho y recuerda activar la campanita. Puedes ver más tutoriales como este en cocoatutoriales.com y recuerda que tienes los links a todos los materiales en la descripción de este vídeo. Un abrazo muy fuerte allá donde te encuentres y recuerda que nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo.